Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, amacakiuxfando Minecraft. En el episodio anterior estábamos cavando una especie de caverna, una cámara, bajo la tierra para aventar el ojo de Ender y ver hacia dónde se erige, porque ya estamos muy, muy, muy cerca, estamos a metros de encontrar la cosa esa como fortaleza, donde se encuentra un portal hacia el mundo de Dien. Traigo bien puercos los lentes. A veces eso no es aconsejable porque terminas ensuciándolos más de lo que los tenía. Es preciso procurar no escupir mucho. Ryan also has amazing hair. Ryan también tiene un cabello increíble, sorprendente. Entonces, lo que vamos a hacer. Jesucristo bendito, la pubertad me está llegando. Por fin. Quizá deje de tener o actuar como alguien de 12 años. Al fin. De una vez por todas. Y... Si era esta dirección, ¿verdad? Ok. Sí, es para allá. Según yo. Creo que sí. Es para acá la dirección que tenemos que cavar para encontrar alguna especie de... ¿verdad? Ey. Tenemos que hacer espacio para poder aventar esa madre y que nos diga exactamente hacia dónde tenemos que ir. Y... no sé cómo ven ustedes. ¿Esto se les hace suficiente espacio? Quizá sea buena idea cavar un poco más, hacerla más ancha. Para este lado acá. Necesito lava para quemar esta piedra que me va a sobrar y no me gusta tener los bloquecitos ahí flotando de que ya no los puedo agarrar porque ya no me cabe nada. Porque siento que consumen en alguna manera, de alguna manera, recursos del sistema. Estando ahí, existiendo y dando vueltas sobre su propio eje. Como no sé qué. O sea que ya se me llenó todo el pedo. Ok. Creo que tengo que resolver eso muy pronto. Ya. Ahorita vengo, no me tardo, no me tardo, no me tardo. Se los juro, se los juro, se los juro. Se los juro, se los juro. Se los juro. Es por aquí y luego así. Y esto me lleva a un río de lava. Donde echaré el mapa. No, sería la primera vez que lo pierdo de una manera tan tonta. No, o sea, no así pues, pero sí, de maneras tontas. Y luego como chingados se avienta. Sí, cu. Ok. No, pero no puedo aventar todo el... Sí, sí puedo aventar todo el pedo. ¿Cómo se hace? Así. Todo. Un chingadazo. No me importa. No necesito toda esta piedra. La tiré toda. No me importa, hay un montón allá. Ok, entonces. Uy, aventé algo más. ¿Se fijaron qué era? Debe haber sido piedra. Porque para reemplazarse con algo del... O tiene que ser algo de lo mismo, ¿no? Si no se queda vacío en el lugar. No sé, espero que no haya sido algo valioso. Porque sería bien pinche horrible. Pero ojos que no vean, corazón que no siente. Solamente hasta tiempo después que me diera cuenta qué chingados era. Que diga, ¿dónde está mi...? ¡Oh! Seguro lo aventé aquella vez que no supe que aventé. Y ese pensamiento... Va a acosar mis pensamientos hasta el día que me muera. En 7,315 años. Sí, ya lo tengo todo arreglado. No me vean así. No, estoy loco. Estoy arreglando todo eso para... Para poder... Va a haber una fase en la que me voy a congelar. Como Walt Disney. ¿Por qué no? Ya incluso desocupé el refri. Bueno, no completamente. Desocupé espacios en el congelador. Donde creo que si me doblan de una manera muy prolija. Tipo... Algo así, tipo japonés. Ya ven que los japos son re buenos para eso. Para organizar cosas y para... Son muy metódicos. Entonces, una especie de origami. En donde pueda caber doblado en el congelador. Y ya en el congelador. Pues es cosa de... Estar ahí. Y... Confiar en que alguien me va a despertar. Obviamente. Eso va a suceder. Y después... Como voy a estar muy atrasado con respecto a los demás humanos que existan en ese momento. Voy a tener que... Hacerme implantes... Aviónicos. Voy a hacer un cyborg. Me voy a poner un par extra de manos. Que es algo que siempre he querido. Pero... Necesitan ser... Quitapón. O sea, que te los pongas y te los quites a placer. Pero que tengan un dispositivo de rastreo por si se te pierden. Porque soy una persona algo distraída. Antes era más. Antes se me perdían un montón de cosas. Por ejemplo, estos lentes. Ya llevo varios años con ellos. Y no ha pasado nada. Aunque no encuentro el estuche. Lo cual es importante. Para llevarlos a lugares que no se maltraten. Acabo de irme a un viaje hace como dos fines de semana. Que sabía que se iba a poner a lo mejor medio salvajín. Pues... No así salvaje, salvaje. Pero... Tú sabes. Estás relajado. Acá. Pisteando con los compas. Y de repente se te puede olvidar. Se te puede olvidar las cosas. Entonces dije... No. Si me llevo los lentes sin estuche. Los voy a dejar por ahí junto a la alberca o algo. Y los voy a pisar. Y va a valer... Pito. Por un buen rato. De que hasta que me saquen lentes nuevos. No voy a ver nada. Entonces... Entonces no. No me los voy a llevar. Si no encuentro el estuche. Dicho hecho. No encontré el estuche. No me los llevé. Y estuvo padre. Experimentar el mundo desde el punto de vista... Completamente hiper... Hipermétrope. Y... Astigmático. Es como... ¡Wow! ¿Pero qué le está diciendo? Que sí. Me pondría... Un par extra de más. Y las que tengo. Me les mandaría hacer una rosca. Algo así. Práctico. Pues para que se les pongan. Y una especie de... De... Rastreador. Algo así. GPS. No sé si el GPS. Si se sigo usando para cuando me despierten del congelador. Y... Y ya. Por el momento. Ya después de los... Los años restantes. Probablemente me haga otro tipo de mejora. Según vea. ¿Cuál es la moda? Que es lo que se está usando. Y así. Cola. Siempre quise cola. Cola peludita. Porque siento que las colas sin pelo son... Son... No son... No son feas. A mí no se me hacen feas. Pero son poco aceptadas. Por eso las ratas las vemos así como las vemos. Y a las ardillas las vemos como las vemos. Una rata... Una ardilla es básicamente una rata. Es muy muy parecida. Pero el hecho de tener cola peludita la hace adorable. Y las ratas el hecho de tener una cola peloncita las hace bastante indesables. Por alguna extraña ración... Ración no. Razón aleatoria que aún no entiendo. Y que se me hace bastante injusta. Entonces mi cola... Sí. Como no quiero batallar con el bullying y así. Yo prefiero tenerla peludita. Pelo fino. Pelo como cual. Como el que sale aquí. No. Más finito. Porque con el pelo así como de los brazos se veía. Como de las orejas. Como este. No. Como cual. Pues es que no tenemos vellito así muy fino. Bueno. Por lo menos yo no. Ah. No sé. No sé. Pero algo tipo ardilla me gustaría. Estaría muy padre. Como pelusa de ardilla. Y que pudiera agarrar cosas. Eso estaría bien cool. O sea que fuera. Que tuviera prensil la punta como de mono araña. Que vas en el camión. Y quieres ir manipulando cosas. Cargando algo. Quieres ir con el móvil. Contestando con las dos manos. Porque es. Bueno. Por lo menos a mí se me dificulta mucho contestar un texto. Con un solo pulgar. Cuando tengo la. La otra. Mano ocupada. Entonces así. Mientras te agarras con la cola. Obviamente con la cola no podrías textear. Porque el cabello entorpecería el touch. Aunque para. Ese entonces a lo mejor. La tecnología de touch sea más cabrona. O ya sea. Ya ni haya touch. Ya más bien va a ser algo así como. Como telepático. Mágico. Estaría muy bien. Estaría padre. Sí. Muy buena idea. Paténtala. Empácala. Y véndemela. Por favor. Quiero ocho. En bolsita. Y con popote. Muy bien. Eso en bolsita y con popote. Es algo que. Pues ya ni siquiera. No sé. Pero si son. Si son. Si son de una. No sé. Como. Si nacieron. Que será. Como del. Noventa y. Del noventa y cinco. Para acá. Probablemente ya no sepan. Quién sabe. No estoy seguro. Pero creo que por ahí va la cosa. O del dos mil. Para acá. A lo mejor. No conocieron. La venta de refrescos. En bolsita. Porque antes. Se usaba que. Como las botellas de refresco. Eran retornables. Era. O tomarte el refresco. Ahí en la tienda. Donde lo comprabas. O. Porque. La botella de vidrio. La tenías que regresar. Y si no ibas a regresar. Pronto a esa tienda. O si no querías pagar el importe. Y no habías llegado tú. Con un. En base vacío. Lo que necesitabas hacer. Era tomártelo. En una bolsita de plástico. Así es. De poli. De polietileno. Un plástico transparente. Te lo servían ahí. Alto baja en cidad. Las dos usaban. Te. Vaciaban el refresco ahí. Y ahí te lo tomabas. Con un popote. Te lo amarraban con una liga. El popote. Se amarraba la bolsita con una liga. Para que no saliera el contenido. Que no importaba. Si lo inclinabas. De todas maneras. Se chorreaba. Y era un atascadero. Y yo casi siempre terminaba. Con las manos enmieladas. Así pegostiosas. Porque algo. Algo sucedía. O cuando estabas queriendo tomarte el resto. Y era antihigiénico. Y bueno. No sabías dónde había estado ese plástico antes. Y así. No sé. Pero eso se usaba. Así era antes. Como ven. Pongan en los comentarios. Lo que opinan del refresco en bolsita. Y todo lo demás. Jugos y. Todo. Prácticamente. Leche no. Leche. Los entregaban en envases de vidrio. En tu casa. Eso ya no me tocó a mí. La verdad. Pero. Pero así se usaba. Cuídense mucho. Denle click en la notación que está por allá. Para el próximo episodio. Yo aquí los espero. Los quiero. Bye.